¿Qué acaba de pasar? Yo tengo que llamar a sus padres, estoy preocupada Sí, sí, sí está bien, no te preocupes Tú llamas a su mamá y yo llamaré a su papá o a la policía Nos llamamos con cinco minutos y vemos qué vamos a hacer ¿Ok? No te alteres María Elena, no te alteres No te alteres María Elena, no te alteres María Elena, no te alteres No te alteres María Elena, no te alteres María Elena, no te alteres María Elena y madre ¡Gracias! ¿Ale? ¡Ale! ¡Mari, ¿qué pasó? Nadie me contesta. ¿Qué está pasando? Ale, no me cuelgues. Algo raro está pasando. Por favor, no me cuelgues. Ale, ¿en serio? Algo raro está pasando. Algo raro está pasando. ¡Ale! ¿Ale? ¿Mari? ¿Mari? ¿Ale? ¡Mari! 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 ¡Mari!